¿Por qué la cebada es color rosa? Miren que... no sé. ¿Qué es esto? Es un pucho. Pucho. Pucho para Semana Santa. Ah, no pescados para Semana Santa. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy estamos cerca de lo que es la Plaza de San Miguel, Mario. Nomás que acabamos de ver que es como un tipo tiangri lo que hay aquí. No, y está enorme, fíjate. ¿Cómo le llaman aquí a esto, Nano? Allá le llamamos tianguis. Este es un mercado. ¿Un mercado? Ah, ok. ¿Sabes? Lo que me da mucha atención es que hay muchas telas del Salvador. Sí, exacto. Mira, te iba a decir, ahí está la... Gracias, gracias. De todo, todo, completito. Completo. Venden fruta, venden todo. Esa firmada estoy viendo. Mira, sí. Esa es la del Nano, Nano. Firmas como chaveleales. ¿Qué es chaveleado? Chaveleado es como que imitación. Ah, ok. Sí, 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 claro. Y pues, fíjate, Nano. Y si las compran así, ¿eh, Nano? Sí, es un fruta. A ver, ¿qué les gusta? Ajá, el barrio de comida. Pescado, es pescado. Ajá, también pupusas. Venden de todo. Exacto. Es un mercado. Artesanías. Es que se supone que en un mercado vas a encontrar de todo. Sí, de todo. Ay, Nano, Nano Cerote. Te dijeron, ya te conocieron, güey. Y te dijeron Cerote. Es la primera impresión. Ya te vas a decir yo de la vida. ¿Por qué no estamos así? No, aquí te dijeron Cerote, güey. Cerote es buena palabra. ¿Vamos a reclamarlo o qué? Vamos a reclamarlo. Buena palabra. Mira, aquí lo puse. Son diferentes, exacto. Es lo chido. Y luego lo que veo que también tienen seguridad aquí en San Miguel, los camiones. Ya está el tiempo, yo lo mando a poner ya. Órale. Y luego aquí los camiones como que los tunean. Los ponen así más bajos, más alto. Aunque aquí, Mario, en San Miguel, lo que estoy viendo es que ya hay camiones más modernos como esos. Y no están tan tuneados como lo hemos visto en la parte céntrica de San Salvador. Que sí, es como dice Mario. ¿Cómo están en San Salvador? Venga, venga, venga. Mario, coméntales cómo están, lo que estabas comentando. Ah, vienen pintados con rótulos de Goku, de muchos cómics. Ajá, exacto. Vamos, vamos. Ah, cargale, cargale, que nos lo atropellen. Un huevo, me atropegue. Este carrito, puras cosas. Ah, naturales. Unas hierbas, naturales. Para ponerle sabor a todo. No, para las enfermedades. Son especias también. Para las enfermedades. No, pero también venden mucha especia, ¿verdad, Nano? O sea, para cocina. Claro. ¿Qué venden aquí? ¿Agua? Tienen frescos. Frescos. ¡Wow! ¿De cuáles tienes? Cebada, jamaica, ensalada, cocoa. ¿Cuánto vale? ¿Le puedo hacer una pregunta? ¿Le puedo hacer una pregunta? ¿Por qué la cebada es color rosa? Mire que no sé. ¿No sabes? ¿Qué no? Nos ha asombrado mucho porque allá la cebada es diferente. ¿Qué le pones colorante o porque esto es el color rosa? Ajá. ¿Le pones colorante? Sí. Ah, ok. Es que fíjese que allá nosotros somos de México y la cebada es de distinto color. Es como esta. ¿Como la de horchata aquí? Ajá. Muy similar. Nomás sí sabe muy rica esa porque es como con fresa. Allá él se va con fresa. Ey, para agarrar, agarren. A ver, ¿este es de chocomil? Algo así. ¿De serio? ¿De qué es este? Es cocua con leche. ¿Cocua con leche? No, yo pensé que voy a agarrar este de rosita. Yo voy a agarrar de ensalada. ¿Cuánto sale? Un dólar. ¿Un dólar? Dólar cada una. Ya, ¿todo ya? ¿Ya estuvo? Ah, nos ganó. Muchas gracias. Gracias. A mí me gustó probar esta agua desde que la probamos en Carasucia. Sí, vamos. Y a ver si lo merita porque pues a la larga sí calienta. A ver, oiga, Silvia, se le voy a hacer la pregunta. ¿Por qué la cebada es color rosa? Piense que no sé qué le ponen. ¿Qué color rosa es? De hecho, es que la cebada ya viene en polvo. Ahí así viene ya. Wow. Ah, ya viene en polvo. Ah, qué ricas se ven esas cocas. Creo que la regué en comprar el agua. No, hombre, no. Eso es más nutritivo. Pero, ¿cómo la venden? ¿En bolsa? Sí, en bolsa con hielo. A ver. Yo lo veo. A ver, ten en el agua. Ten en el agua, cambio. Ven. Sí, cambio, cambio. A ver, le vamos a comprar una coca para ver cómo las preparan aquí. ¿Cómo es cómo las preparan? Tómasela. ¿Con hielo? No, man. Mande. Vale, por lo menos me haré invitarla. Ah. Sí, 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 sí. Yo quiero ver cómo las preparan las cocas. Ajá. Esto se nos hace curioso que ande con... ¿Cómo se han hecho así? Sí, pero se nos hace curioso porque en México no lo ves con su hielo. Sí, es muy raro en México. Allá se viene en pura de plástico. Ajá. Pura de... Sí, pues, ya ahorita la damos. Sí, pues. Ah, órale. Ah, chulada. Coquita en bolsa. Sí lo venden allá, pero no es tan común. No, porque aquí tengo la cosa. Ajá, ok. La gaseosa. Guau. Bien heladita, bien buena. Con paquilla. Ok. Esto me recuerda... Me recuerda mucho a México. ¿Con una? Otra, porfa. No, se toma la... Sí, ahorita voy a encargar una. Vale, yo pago. Yo pago. ¿Cuánto tiempo es lo que recorre veniendo sus cocas? ¿Cuánto tiempo? ¿Y si las vende todas? ¿Si las vende todas o no? ¿O le quedan para el día siguiente? Es que tenemos la duda que si aquí en el Salvador toman mucha coca. Sí. Se toma bastante. Guau. ¿Y sabía que la coca más rica es la de vidrio? Sí. Es la más rica. Sí, se corre el mito allá donde vivimos que es la más rica y la más buena. Agárrala, Mario, porfa. Ah, también trae churros, taqueritos, de todo. Lo que me llama mucho la atención, que aquí se maneja mucho la marca Diana, Mario. No más que también se vende en Guatemala. Por eso es que trae dos precios, Mario. Haz de cuenta que cuesta un quetzal o cuesta 15 centavos, o sea, un cora. Qué rica es la coca en bolsa, Mario. Neta que se disfruta mucho esto. Ya sé, cuando yo estaba pequeño, sí la tomaba en bolsa. Yo también. Es que, bueno, yo cuando estaba en secundaria, no sé cómo le conozcan a ese nivel escolar aquí en el Salvador, pero cuando estaba en secundaria, como vendían afuera de la escuela, ahí me compraban mis cocas. De hecho, Mario iba en la misma secundaria que yo. Se dice que puedes encontrarlo todo un poquito más barato, Mario. Lo que me gusta es que se preocupen por el cliente, le ponen su hombro, mira. Exacto. Lo que le comentó. Ustedes ven a casa, le han comprado nosotros los productos. Ah, es curtido. ¿Repollo o curtido? Es curtido preparado. Ya lo venden preparado, ¿eh? Órale. Para los que no sabemos hacerlo, ¿verdad, Nano? ¿Ah? Para los que no sabemos hacerlo. Sí. Oye, Nano, ¿tú cuándo...? Nano, ¿tú cuándo...? Nano, ¿cuándo...? ¿Cuándo...? Es que el Nano es famoso aquí. Ajá, el Nano es famoso. Pásame, ¿cómo le haces? A ver. Pásame. Diablo, a ver. Oye, así te hablan las bichas, ¿verdad? Todas mis gaysuras. ¿Te lo contagió o quién? No, me voy a pasar todos sus fangays, dice. Ajá, exacto. Ey, chingado. ¿Qué ibas a decir, Mario? Este... ya se me olvidó. No, puede ser que se haya olvidado. Ah, exacto. Si vinieras al ching, ¿qué comprarías aquí? Ah, cierto. ¿Qué comprarías? Aquí le compraría ropa. ¿De esta? Ropa, mi vieja. Ah, ¿cómo cuáles? Como estos panes. Y aquí encuentras toditito, toditito. Con dólar, dólar, todo. A dólar, dólar. Como allá en San Salvador, ¿verdad? ¿Te recuerdas hace un año? Ya tiene almuerzas preparadas. Sí. Vuelta a pescado. Pescadito. ¡Ay, el camarazote! ¿Qué es eso? ¿Es eso? ¿Es no punches? ¿Punches. ¿Punches? Para nosotros. ¿Cangrejos? ¿Cangrejos? ¿Están vivos? Ah, están vivos. ¿Están vivos? Sí, están vivos. ¡Órale! ¿Y son caros o no? Dólares. ¿A dólar? ¿Pero cuántos? ¿Uno? Ah, como tres. ¿Tres de esos a dólar? Ah, están buenos. Están vivos. ¿20 pesos? ¿Sale económico, Mario? Ya, sí, sale muy caro. ¿Puerto no es de caro? ¿Neta? Ah, ya, fíjate que también es caro, ¿no? Pero a comparación. Que los saludos del señor. Ah, saludos. ¿Vacunas? Fíjate, por favor. Está muy grande el mercado, güey. Mira, el queso. Ah, linda. No, el queso, Mario. Fíjate que nos comentaban que aquí en San Miguel es muy rico el queso. Mira nomás. Es lo mejor que tiene. ¡Azulada! El queso y la crema también. ¡Uy! 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 Mario, mira, güey. Parece que estoy en Ciudad de México. Me parece mucho, güey. ¡Guau! Sí, 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 sí. No, esta semana salta, amor. Le gusta mucho a la gente. Estos pequeñitos. También vienen maca. Con huevo. ¿Con huevo? Sí. Órale. No, pequeñitos. Bien pequeñitos. Yo sé cómo los pescan. Es como el camaroncita de la sopa marucha. Ajá. Es mini, todo es mini. Sí, es lo bueno. No, pero sí está enorme. Este tiene... Está muy grande, güey. ¿Qué es eso usted? Esa es churria. ¿Turrias? ¿Churrias? Sí. ¿O caracoles? ¡Guau! ¿Y cómo se comen? Con arroz y algo en arroz. ¡Qué rico! O sea, el cerco. ¡Guau! ¡Qué chido mercado! Fíjate, yo eso nunca lo había visto. No, yo tampoco. No lo conocía. Esa es... Esa es... Es que es con almeja y es de churria. Esa es almeja. Almeja y churria. ¡Oh, qué! ¡Con la sopa! Ajá. Y pues, Mario, qué chido conocer aquí. Vamos a conocer un poco más. Estas son damos bien tradicionales aquí, mira. ¿Qué son? ¿Qué son? Estas son palomitas... ¿Acarameladas? Acarameladas. Ah, pero en bolitas. Y las hacen en casa, ¿ah? Ajá. No, son como las de cine. ¡Órale! ¿Cómo? Alboroto. 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 Pero si es como palomita o no? Es de maicillo. ¿De maicillo? ¿Qué es el maicillo aquí? Es como una forma de maíz, pero lo único que es más chiquitín. Es redondito. Es redondito. Ah. Y ahí lo agarramos comiendo, Pablo. Lo agarramos comiendo. Gracias. Pero de todo, muchas gracias por el dato. Me comentaba, Nano, que esta es la flor más tradicional en la comida salvadoreña, ¿verdad, Nano? Es la flor de isote, la famosísima flor de isote. ¿Y esa para qué la usan? No, no, es la que está en el cubo de El Salvador. Ah. ¿Pero cómo se puede comer esa? Se come, se hace cocina y después se hace un huevo. Ah, ok. Entonces está... Está en la bandera de El Salvador. Fíjate que nunca había puesto atención, Mario. Y, wow, es un dato muy chido. ¿Y es fácil encontrarla o no? ¿O es difícil? No, por parte, las flores. Ah, y aquí nos venimos a encontrar con la flor de isote. Ah, la flor de isote. Exacto, Mario. Exacto, exacto. Y, pues, bueno, Pau, les dimos un tour rápido por el mercado de aquí de San Miguel. De San Miguel, Mario. La verdad estuvo muy bonito, muy padre. Se parece a lo que es Ciudad de México, pero tiene diferencias. Pues, cada país tiene sus diferencias y es lo bonito. Y, por eso, más que nada, grabamos algo rápido para que ustedes... Ah, para conocer. Ah, para conocer. Porque fue la primera vez, Mario. Sí, es nuestra primera impresión. Exacto. Es la primera vez en un mercado. Es más que nada en San Miguel. Exacto. Así que, Mario, esperamos que les haya gustado el video. Dejen su like. Suscríbanse. Activen la campanita. Y vayan a seguirnos a Facebook. Instagram. Y a TikTok. Y a todas partes, Mario. Ahí estaremos activos. Así que nos vemos. Hasta el próximo video. Hasta la próxima. Espero les haya gustado el video. Vale.